Osvaldo Frías, perteneciente al colectivo Artistas Misioneros Autoconvocados, con un nombre así de fantasía que es Enchamigarte, que es una palabra compuesta de chamigo, Enchamigarte, pero arte al final con la A mayúscula porque es juntarnos a través del arte también. ¿Cómo se unió este colectivo? ¿Cómo comenzó? Bueno, ha sido una propuesta de Pico Núñez, nos ha juntado varios, nos preguntó si nos interesaba participar, porque en definitiva desde la cultura nosotros ejercemos primero un papel de ciudadanos y con la cultura cuesta, con la música, con la poesía, con cualquier otra rama del arte necesitamos y es nuestra obligación precisamente como ciudadanos el poder expresarnos, y en este caso en una situación tan compleja de este país tenemos tomado un posicionamiento político y en este caso es dentro de la renovación y con la fórmula Fernández Fernández, que es Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántos integran el colectivo más? Y en este momento debemos ser 60 artistas. ¿Todos de Misiones? Todos de Misiones, todos de Misiones. Y está la capital por supuesto, que hay muchísimos, pero también todo el interior, así que es un movimiento, y además es un movimiento que tiene la pretensión de seguir extendiéndose en el tiempo y en la cantidad, ¿no? Creo que es el momento oportuno para nosotros el poder juntarnos y definitivamente tener en claro cuáles son nuestros intereses comunes para poder empezar a defendernos y poder proponer también políticas de Estado que nos permitan a nosotros poder vivir del arte. En definitiva, la nuestra es una función social que tiene que ver con la transmisión de aquello que vemos del ciudadano, del hombre de a pie, como somos nosotros, y que tenemos a lo mejor la oportunidad de poder transmitirlo a través de una poesía, de una línea melódica, de una canción, de un cuadro. ¿Hicieron una canción? ¿La escribiste vos? ¿Y quién más? ¿Cómo fue? ¿Qué canciones? Contanos, primero. La consideramos como una construcción colectiva, ¿no? Algunos pusimos una letra, otros pusieron la idea, entonces fue un proceso de construcción rápido afortunadamente, la habremos tenido terminada en una semana, la letra y la línea melódica. ¿Cómo se llama? Y digamos, y pensando en quién, o sea, es para Cristina, para el momento político, ¿qué es lo que define esa canción? Bueno, mira, la canción se llama La Patria hacia el Otro, y la canción habla de la necesidad de juntarnos precisamente, de pensar en el otro como parte de esta sociedad, no hay manera de que nos podamos desarrollar como sociedad si no estamos todos incluidos en ese proceso de desarrollo humano y económico, así que de eso va la canción y en definitiva, al final también estamos diciendo de que es necesario apostar por esta fórmula que creemos que representa esos intereses comunes. ¿La van a presentar mañana a Cristina? Sí, creo que ya Cristina la ha visto, tenemos esa versión de que ya la vio, que se emocionó, mañana seguramente le será entregada la canción. Así que nada, estamos esperando porque además es un momento histórico, o esté uno de acuerdo o no con Cristina, es una mujer que ya trascendió los parámetros y obviamente con el paso del tiempo tendrá el lugar que la historia le vaya designando, pero no es alguien que haya pasado precisamente indiferente por la vida de los argentinos. Así que para aquellos quienes estamos de acuerdo con esa propuesta política, es un momento de regocijo, de reencontrarnos con quien representa gran parte de nuestros sueños. La patria es el otro, ¿sabes compañero? Solo que no la Unito a un camino de paz y hermandad Marchar al futuro, sin miedos ni olvidos, sanar las heridas, volver a sembrar Vinieron por todo, rompieron lo hecho, dejaron la tierra sin fertilidad Hagamos lo nuestro sin miedos ni olvidos Unamos los ojos, contamos con vos La patria es el otro, la patria es el otro La patria es el otro, contamos con vos Volver a los días, del pan y el trabajo Volver por los sueños, tu pan y mi pan La patria es el otro, sabes compañero La patria es el otro, sabes compañera Hermana Argentina, tenés que sumar Súmate con fuerza, no es tiempo de dudar Debemos ir juntos, no da para más Vinieron por el todo, rompieron lo hecho Sin odios ni olvidos, habrá que luchar Por un buen futuro, de pan y trabajo Unamos los ojos, contamos con vos La patria es el otro, contamos con vos La patria es el otro, contamos con vos La patria es el otro, la patria es el otro La patria es el otro, contamos con vos Volver a los días, del pan y el trabajo Alberto y Cristina, lo harán realidad La patria es el otro, contamos con vos El otro, contamos con vos